... Todo este grupo es un trabajo que llevamos haciendo, no recientemente, evidentemente, llevamos como ocho años trabajando progresivamente con los alumnos y al día de hoy ya podemos decir que somos un grupo con cierta consolidación, si no profesional, semiprofesional. ¡Gracias! El acordeón es un instrumento considerado no orquestal, es decir, que no está dentro de lo que es la plantilla de una orquesta clásica. Sí que cada vez están apareciendo nuevos trabajos compositivos para acordeón y orquesta, al igual que para piano y orquesta o para cualquier otro instrumento, digamos, no orquestal y orquesta. Pero el instrumento en sí no es un instrumento que pertenece a una orquesta clásica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!